Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el predio de Costa Salguero. En Perros en Acción, te informamos sobre el Bulldog francés. Esta raza, como muchas otras, aparece sin dejar fehacientes pruebas de cuáles eran sus ancestros. Los primeros molosos asidios eran grandes mastiffs que llegaron al archipiélago británico con la invasión de los bárbaros. Con el tiempo, los descendientes de estos perros fueron utilizados por las clases humildes en las peleas de perros contra toros, que llegaron a ser muy populares durante siglos, además de que movieron considerables sumas de dinero. La prohibición, en 1835, de las peleas entre perro y toro, hizo que la raza entrara en un auténtico declive, dado que muy pocos podían mantener animales que no produjeran beneficios. En la crisis económica de los años 1848 a 1860, muchos británicos de la industria textil emigraron a Francia, donde llevaron consigo sus perros de pelea. Estos ya habían desarrollado un tamaño pequeño, la nariz hacia atrás, para poder respirar mientras mantenían la mordida, con unas mandíbulas potentes y de prognatismo inferior. Estos bulldog, de talla baja, fueron cruzadas con todo tipo de terrier, carlino y otras razas de perros molosos, con el fin de miniaturizarlos, abandonando con ello el perro de pelea, en la búsqueda de uno de compañía. Ya en 1874, se empezaron a presentar ejemplares con el hocico más corto, las orejas erectas y hacia adelante, y con las puntas más redondeadas. El frente más plano, los ojos bien separados y grandes, el cuerpo más ancho y más bajo. La apariencia general del bulldog francés, es la de un perro potente, incluso para su pequeña talla. Corto, de proporciones recogidas, pelo raso, cara corta y chata, orejas erguidas y cola naturalmente corta. Debe tener el aspecto de un animal activo, inteligente, muy musculoso, de estructura compacta y sólida osamenta. El bulldog francés es un perro de compañía y de guardia, particularmente afectuoso con sus dueños y con los niños. Este pequeño perro es muy activo, inteligente y un incansable juguetón, sobre todo con los niños, con los que se lleva muy bien. Es manso y muy afectuoso, y algunos pueden llegar a ser celosos. A pesar de su pequeño tamaño, es un perro muy valiente, lo que junto a su adaptación a las viviendas pequeñas, lo capacitan como un estupendo guardián casero. De todas formas, no es un perro muy ladrador. Su pelo corto y compacto, y su poco entusiasmo por las largas caminatas, hacen que sea un perro muy fácil de cuidar. Los bulldog francés soportan muy mal el calor, y algunos pueden tener problemas respiratorios. La educación temprana hará de él un compañero dócil y adaptable, y le ayudará a suavizar la terquedad de su carácter. Llevar a cabo adecuadamente esta labor es todavía más importante, si tenemos en cuenta de que se trata de un perro muy listo, y con una capacidad de aprendizaje superior a la media. El bulldog francés es muy consciente de su aspecto extravagante y cómico, y sabe sacar buen partido del inventario mil y una payasadas, con el único objetivo de agradar y contagiar su buen humor. Si a medianoche te despiertan unos suaves ronquidos, no le eches la culpa a papá. Puede que sea tu bulldog francés en su séptimo sueño. Este ronquido, tanto despierto como dormido, es característico de la raza. Son tres ejemplares los que se disputan la final de raza. El juez Tamas Haakel, de Hungría, ya tiene a un ganador. Es una hembra. Narda Ablizambloa. Sus criadores y expositores son Sergio Blois y Rafael Silva. No te pierdas el próximo bloque. Fabiana y María Cristina El Arnav son expositoras de la raza Laza Apso. Hoy nos cuentan cómo disfrutan de estos ejemplares exitosos. Aquí, en Perros en Acción.